¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculparme con todas las personas que no pude saludar, que no pude saludar y siempre las personas que fui a saludar, que pasé a saludar, pues obviamente nos recibieron con muchos saludos, los brazos abiertos. Santa Caterina Kiane se caracteriza por tener personajes también muy interesantes y que siempre se convierten, aunque no queramos, en parte de la familia de nuestra. Y hablemos de la señora Mari, una persona que se ha involucrado con ustedes a través de la cocina, de sus sabores y que ha formado parte de historias tan importantes como bodas, quinceañeras, bautizos y de las fiestas patronales. Pero qué mejor que seas tú el que nos cuente. Te dejo hablar, por favor, Adelaide. No, bueno, como lo dice, ¿no? Sí, claro, a tía Mari, a que todo mundo la conoce, a todo mundo que no conoce a la señora Mari. Y como lo dice, ¿no? Ha estado en todas las fiestas, ya sea bautizos o bodas, fiestas patronales últimamente, allá en el atrio, allá en la iglesia. Y, este, pues desafortunadamente no ha llegado a esa edad de que, pues ya no nos puede ayudar tanto como antes. Y, este, y ahora, pues, este, eh, tuvimos la fortuna de poder ayudarle con algo. Este, Manos Unés estuvo ahí. Acá yo personalmente fui. Y en esta ocasión, claro que sí, tuve el honor de llevarle el sobre yo mismo a la señora Mari. Fuimos a su casa ahí, a sus hijos, saludos ahí a Martín, con quien fui y compartimos unas clases ahí en la primaria. Ahí los saludé, sí, sí, sí. Este, un saludo a ellos, ¿no? Ahí estaban. Ahí fueron parte del recibimiento de Manos Unidas por Canep. Ahí con los muchachos que fuimos y fue algo muy grato para mí y para nuestros compañeros en el equipo, ¿no? Pues, fantástico, Oscar. Por favor, comparte con nosotros ese momento que viviste allá con Doña Amala. Claro que sí. Aquí tenemos el video para que ustedes lo vean, para que todas las personas que nos siguen en redes sociales, y hay gente del pueblo que ya, obviamente, nos estamos haciendo grandes de edad y pues mucha gente no, a la cual no la recuerda, pero pues aquí, aquí tenemos el video para que la vean y se recuerden. Adelante. Entonces, ¿ahora me tocó venir a mí? Bueno, ahora, porque acabo de llegar, por eso vine. Y le dije, yo quiero ir ahí, yo quiero platicar con él. Y la chambita está acá, miren. Esto, ya María, es por parte de los paisanos más que nada allá en Estados Unidos. No es mi labor, la labor de ellos, mi labor es llamarle a la tarde, a los paisanos. Es decir, estamos en el sitio. Sí. Ellos ya vienen y se lo entregan. Esa es la labor de vivir. Ahí está. Para echarle la mano a ustedes. Sí. Para ojalá les sirva para algo. Y pues esperamos que le venía el funcionario. Sí, gracias. Que tú, se acordaron de mí. Sí, sí, claro, cómo no. Gracias a ellos, porque ellos son los que siempre están viendo aquí exactamente. Yo no puedo adivinar, miren, los muchachos. Sí, los acompañas. Sí, claro, claro. Entonces, sí, le digo, si se lo encuentro ahí en los paisanos, le hayan un dato. Sí, pues le trajimos eso para que te ayude algo. Sí. Y una más. Gracias a todos. Sí. Gracias a ellos, muchachos. Gracias a todos los seguidores, en redes sociales. Gracias a los padrinos que están ahí. Gracias a la gente anónima que nos ayuda y que nos, para que nosotros seamos el enlace de traerle esto a nuestra gente aquí en el pueblo. Oscar, sin lugar a dudas, es de buena cuna reconocer a las personas que en su juventud dieron tanto por el pueblo y ayudaron tanto a las familias en momentos tan especiales como las fiestas familiares y las fiestas patronales. Y estoy segura que todos los que están viendo este video, si no se acordaban de Doña Mari, recuerdan perfectamente el sabor de sus guisos, porque pues formó parte de su historia y ahora es una buena forma de regresarle un poco a Doña Mari todo lo que hizo por Santa Catarina Cani y por todas las historias que se pudieron contar gracias a su cocina. Claro que sí, a Doña Mari le mandamos un fuerte saludo. Ojalá que tenga la oportunidad de, no sé, alguien ver nuestro video y que se lo muestre. Este, una forma de agradecimiento de parte de nosotros, yo personalmente, nosotros aquí el equipo de Malos Unidos por Cane y obviamente nuestros compañeros allá en Cane. Si usted se cura de la señora Mari, por favor, ayúdenos a ayudarla. ¿Se está? Se está abriendo a partir de este momento una colaboración especial para ella para poderla seguir ayudando, pues porque obviamente por su edad ya no puede cocinar como ella quisiera hacerlo, que estoy segura que muere por ir y seguir esa proactiva. Pero si usted recuerda, Doña Mari, por favor, únase con nosotros. Si me lo permites, Oscar, voy a dar tu teléfono. Aquí está apareciendo en la pantalla una vez más para la gente que lo está viendo. ¿Y qué es él? 760-847-2065 y recuerden, me pueden contactar a través de redes sociales. Recordarán que hace unas semanas acudimos a su solidaridad para ayudar a Medina Sraudora Hernández, quien estaba literalmente luchando por su vida en el hospital. Hoy lamentamos informarles que el cuerpo de Medina se rindió. Venga desde acá, Oscar, toda nuestra solidaridad y por supuesto, un abrazo con todo nuestro respeto a su familia. Claro que sí, desafortunadamente no, como tú bien lo dijiste, desafortunadamente pues ya no, su cuerpo ya no puedo soportar y pues ahora este, está sufriendo la familia. Aquí le mandamos nuestro gran sentido pésame de mi parte, de mis compañeros y obviamente de acá, de todos, de manos uñas porque quieren, ¿no? Y pues, fortaleza, pues que más, ¿no? ¿Qué más se puede decir en este tipo de situaciones? Así es. Bueno, pues por favor no dejen de darnos y mandarnos sus comentarios que por supuesto estaremos muy complacidos de compartirlos con todos los seguidores y por supuesto, no olviden que manos unidas porque, Anel, somos todos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!